¿Cómo estamos con las capacitaciones, Jorge? Por favor, una tras otra. Hola, buenas noches, Silvia. ¿Vos a la audiencia? Sí, lo que pasa es que son las herramientas que el centro comercial puede ofrecer. Y bueno, en este caso tiene que ver con las amenazas cibernéticas. Así que es una herramienta más y nosotros consideramos que son muy buenas y es muy oportuno hacerlo, así que por eso estamos una tras otra, como decimos. Claro, y la gente lo aprovecha muchísimo. Totalmente, o sea, es una capacitación que es gratuita, con certificación, que se puede aprovechar, así que bueno, bienvenidos a los que están y que disfruten y aprovechen esto, que es una herramienta que si no les sirve de inmediato, les va a servir en el futuro, pero siempre algo de esto se saca como positivo. Por supuesto, ¿qué se viene después? ¿Ya hay algo preparado? ¿Ya hay algo pensado? Bueno, iba a haber una capacitación ahora el día 25, pero esa se suspendió porque tenía que ver un poco con lo impositivo y ya se habían dado dos capacitaciones anteriores. Así que bueno, lo próximo que vendrá va a ser la venta en las redes sociales, que es la parte 2 de lo que ya se hizo y bueno, seguramente alguna otra más en intermedio de eso va a haber, así que bueno, ya lo daremos a conocer oportunamente. Claro que sí, nosotros siempre lo estamos informando también. Así que bueno, acá para acompañarlos como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por estar siempre y por promocionar este tipo de cosas que creemos son de suma importancia, no solamente para el comercio, sino para todas las personas que estén interesadas en participar. Así que gracias. A usted.